Esa piedra sería su cabeza. Esa iría en medio. Y esa hasta abajo. Con tanto calor y esta arena, me siento como en el desierto. No te quejes. Sin esta arena, no podríamos hacer el resanador para la chimenea. ¡Ay! Por fin la camioneta está lista. ¿A dónde la llevaremos para probarla? ¿A la playa? ¿Ah? Sí. ¿Por qué no? Tal vez los Rankin Civil quieran acompañarnos. Siempre lo he dicho. Nada tan refrescante como la brisa del mar. Y surfear. ¡Mira toda esta arena! ¡Imagina cuántas chimeneas podemos hacer! ¡Mira toda esta arena! ¡Mira toda esta arena! ¡Mira toda esta arena! ¡Mira, mamá! ¡Mira toda esta arena! ¡Mira toda esta arena! ¡Mira toda esta arena! Aún con la cantidad adecuada de arena y agua, era imposible hacer una bola igual a las de nieve. En eso, Jorge recordó cómo se hace un castillo de arena Podía moldear la arena sin hacer bolas Hola, Jorge ¿Estás haciendo un castillo más grande? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Un muñeco de nieve de arena! ¡Qué gran idea! ¡Oh! En la granja nunca vemos gusanos tan grandes No, porque estos son cangrejos ¿Qué? ¿Nunca los habían visto? No creo que sea su primer viaje a la playa ¿O sí? ¡Claro que no! Estuvimos aquí hace... no más de cuarenta y seis años Cuarenta y nueve ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No adivinas? ¡Un muñeco de nieve! Un muñeco de nieve tiene brazos de ramas Y... necesitas carbón para su sonrisa Oigan, sé dónde encontrarlos Vengan conmigo ¿Por qué no? Hagamos un muñeco de nieve ¡Miren! ¡Aquí están sus brazos! ¡Y aquí está la nariz perfecta! ¡Y esta alga nos servirá! Oigan, parece invierno en el día más caluroso del año Jorge, este muñeco de nieve no se derretirá nunca Vaya, qué agradable y refrescante lluvia ¡Auxilio! ¡Salven al muñeco de nieve! ¡Deprisa! No pudimos evitarlo, Jorge Pero alégrate Ayudarte a ser tu muñeco de nieve nos mantuvo frescos Es cierto La brisa, el océano y la lluvia me hicieron olvidar esta ola de calor ¿Es verdad? ¡Estoy listo! ¡Espera, Jorge! Jorge no olvidó lo divertido que fue hacer un muñeco de nieve en la playa Pero en un helado día de invierno Todo lo que necesitaba Era arena Algo estaba mal Estaban al alcance de las ardillas Debía haber una forma de echar a andar todo de nuevo Una tapa anti ardillas A Jorge le parecía una buena idea ¡Demasiado! ¡Qué desastre! Jorge debía hacer algo El líquido amarillo sabía bien Sabía avanzar Pero era demasiado Por suerte, alguien había olvidado unas botellas vacías ¿Cómo podía parar esa cosa? ¡Ajá! 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 ¡Al fin! ¡Uff! ¿Qué? ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Jorge! ¿Sabes dónde está mi sombrero? Ay, Jorge ¿Dónde está? ¿Cómo llegó ahí? No más botellas Oh, qué extraño, aún no llena la carreta Oye, ¿no has recogido todas las manzanas y ya estás jugando en los árboles? Ah, subí a bajar mi sombrero No puedo creerlo A los Rankings les disgustaría que Jorge hubiera arruinado sus manzanas ¡Has hecho! Un estupendo trabajo Procesaste y embotellaste la sidra Ay, gracias, Jorge ¿Jorge? ¿Pero quién hubiera creído que un mono haría el trabajo difícil Mientras el humano estaba balanceándose en los árboles? Pero yo, señor, estaba... Lo importante es que se cosechó todo ¡Qué rapidez! ¡Guau! Esto es todo un proceso Diseñado y construido por mí Mira, aquí se lavan las manzanas Luego se vacían al cortador Cortadas dan más jugo Así es Con esto se extrae el jugo de las manzanas Y después se embotella aquí Así que Jorge no había arruinado las manzanas Las había convertido en sidra ¡Vaya forma rara de acomodar! Si no hubieras tenido cuidado Los Rankin se habrían metido en muchos problemas ¡Ay! Se atoró una manzana Iré por ella ¡No, no! ¡Espera! ¡Ah! 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 Esa es la cometa que tenemos que comprar ¡Wow! ¡Guau! Ahora, veamos cuánto hay. Ojalá nos alcance. Tres cincuenta, cinco, siete ochenta y cinco, ochenta y seis. ¡Falta más! ¡No! ¡No! ¿Saben? Podrían apartar la cometa. Nos dan parte del dinero ahora y se los guardaremos hasta que tengan el resto. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo la apartamos? Tenemos que buscar trabajo para ganar dinero. Podemos venir por ella el lunes en la mañana. ¿El lunes será? ¡Vámonos, Jorge! ¡A trabajar! Hola, señor Quinn. Habla Bill de servicios de calidad. Bill y Jorge. Donde todos los trabajos son de excelente calidad. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Gracias! Sí, ahí estaremos en punto. Hola, señora Rankins. Habla Bill de servicios de calidad. Bill y Jorge. Donde los trabajos son de excelente calidad. Es mucho trabajo. ¡Ya lo tengo! ¡Tenemos que organizarnos! ¡Vamos a agendarlo todo! ¡Agendarlo! Yo lo hago todo el tiempo para estar perfectamente organizado. Después de deshiervar, tendremos veinte minutos para pasear a los perros. Veinticinco para podar el césped, etcétera, etcétera. Y nos quedan... ¡Cuarenta y cinco para las manzanas! Muy temprano en la mañana, Bill y Jorge salieron a trabajar. ¿A dónde primero, Jorge? ¡Sesenta minutos para deshiervar! ¡Enciende el cronómetro oficial! ¡No sabía que el jardín era tan grande! Espero que nos rinda el tiempo. ¡Estamos! ¡Cielos! ¡Es cierto! ¡Usamos diez minutos para llegar aquí! Bill y Jorge lo hicieron tan rápido como pudieron. ¡El siguiente trabajo es... ...pasear a los perros. ¿Veinte minutos? ¡Ya vámonos! ¡Ven! Bill y Jorge tenían que correr rápido. ¿O dar rápido? ¡Oh, lo logramos! ¡Jorge, terminamos a tiempo! ¡Ah, no! ¡Llueve! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Perdimos una hora! ¡Hay que volverlo a pintar! ¡No nos alcanzará el tiempo! ¡Jorge tenía una idea para recuperar el tiempo perdido! ¡Tú la mitad de los trabajos y yo la otra! ¿Por qué no? Son las mismas tareas, pero por separado. Aunque había dejado de llover, el clima no estaba cooperando. Hacía mucho viento para cosechar manzanas. ¡Hola, Jorge! Estaba a punto de hacerme un sándwich. ¿Quieres uno? Pero comer no estaba en la agenda. Bien. Ahora ya estaba. Tal vez en lugar de pelear con el clima, debería reorganizar la agenda. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay visitas en la agenda. Opoz. Trabajos de interior que podía hacer si había mal tiempo. Y de exterior para cuando brillara el sol. ¡Ah! ¡Excelente idea, Jorge! Debí haberlo pensado antes. ¡Vámonos! El resto de ese día, Bill y Jorge hicieron sus trabajos de interior. Y al día siguiente, cuando el clima mejoró, terminaron sus trabajos de exterior. Y el lunes en la mañana, un Bill muy cansado y un Jorge muy cansado compraron su cometa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tienen más que suficiente! ¡Ten tu cambio, Jorge! Y hasta le alcanzó a Jorge para donar a amigos necesitados. ¡Aquí tienen! ¡Guau! Y una vez más, era un gran día para que dos amigos volaran una cometa. Y para tomar una siesta. ¡Guau! La paloma había elegido. El árbol de popotes estaba bien. Pero un árbol debe ser más grande. Tenía que investigar. ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Josí! 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 No era perfecto. Ah. ¡Josí! No. Su árbol tenía todo lo que tiene un árbol, incluyendo una paloma doméstica en su nuevo hogar. ¡Oh! ¡Cuánta tierra! ¿Por dónde entró? ¡Vaya! ¡Hay demasiada tierra! Dejé a Hodley a cargo, y cuando regresé, todo estaba lleno de tierra. Ojalá pudiera entender a este perro. Lo mismo digo de la paloma. ¿Eso es un árbol? Jorge se sentía orgulloso. Teniendo la casa perfecta, el ave se quedaría para siempre. ¡Brújula! ¡Qué gusto verte! Sí, brújula casi es un ave doméstica, y no admite que no tiene buen sentido de orientación. Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevarse la casa. A la verdadera. ¡Oigan, amigos! ¡Miren quién regresó! ¿Ves? Ha vuelto a su hogar. ¡Oh! ¡Cucú! Es para que las aves posen y las dibujes. ¡Oh! ¡Oh! Está muy bien, Jorge. Pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Oh! 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 ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. Escoge tu rama. ¡Oh! Las palomas aún no sabían lo que era Jorge. Pero... había hecho un buen árbol. Jorge vio algo que jamás había visto. Así que de ahí era de donde venía. De esa lámpara de mesa. Es algo increíble, ¿no? Ahora, ¿ves cómo el tren está recortado en la pantalla? La luz pasa por ahí y ¡voilá! Ahora que sabía cómo funcionaba la pantalla, quería llegar a casa para hacer una Jorge ya quería ver cómo su dibujo de luz se movía en su habitación Faltaba algo, ¿cómo se movía? Algo hacía que se moviera la lámpara ¿Tenía algún motor abajo? La lámpara estaba caliente y eso le recordaba algo Tal vez el aire caliente de la bombilla movía la pantalla Ya tenía su respuesta ¡Ay, no! La tienda estaba cerrada y Jorge se había quedado encerrado Entonces, tendría que hacer su pantalla aquí Los patines le facilitarían esa tarea Por fortuna, Mabel tenía todo lo que necesitaba Jorge decidió registrar todo lo que usaba para poder pagarlo más tarde Pero hasta un mono con una misión podía dedicarle tiempo a la diversión La pantalla ya estaba Quería que la viera el hombre del sombrero amarillo Pero no podía enseñársela Porque estaba encerrado Y Jorge no podía decirle dónde estaba O tal vez sí podía Ahora Jorge solo tenía que esperar ¡Jorge! ¡Jorge! Buscar a un mono en la ciudad es como Buscar a una aguja en un... ¡Ah! Pero, ¿qué? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mono tan listo! ¡Hola! Señor, ya está cerrado Regrese mañana Es que solo necesito recoger a mi mono ¡Ay! Esa es nueva Bienvenido a casa, amigo ¡Que descanses! Jorge estaba feliz de estar en casa Aunque no tuviera idea de cómo había llegado Buena idea, Jorge ¿Le importaría si intentamos repararlo? Claro que no Adelante La placa cargadora Dean Woody es toda suya ¡Gracias! ¡Ju-ju-jua! Pues no nos queda más que dedicarnos a tratar de reparar esto ¿Estás listo? ¡Ah! 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 Antes de empezar, tenemos que protegernos ¡Ah! 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 Jorge trató de recordar cómo funcionaba una de verdad! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Espera! ¡Yo sé que necesitas Mmm… eh! Where? también puse esa cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Nunca salgas de casa sin una llave inglesa! ¡Jajá! ¡ee! ¡Y también traigo pepinillos! Ahora los juguetes se quedarán ahí. Yo sujeto y tú aprieta. La pala cargadora ya funcionaba. Excepto por algo. Que no podía levantar los juguetes. Y volvió a pensar cómo era una verdadera. La pala tenía que tener juego. Es cierto, Jorge. Creo que tenemos que aflojarla un poco. La pala se movería. Ahora la levantaría. Eso no funcionó, pero ya sabemos cuál es el problema. Sabía que tía Silvia tenía razón. Necesitaban hacer que la pala tuviera juego. Buena idea. Pero solo había un problema. ¿Cómo conduciría? No, no te desanimes. Rediseñar y revisar es todo de lo que trata la ingeniería. Lo aprendí cuando diseñé montañas rusas. A veces debes hacer muchos recorridos lentos antes de los veloces. ¿Qué más podía usar para controlar la pala? Jorge no encontraba de dónde sujetar la cuerda. Eso no es problema. Por suerte traigo a Sheila. Mi taladro. ¿No te parece una belleza? Perfecto. Ahora veamos si funciona. ¡Sí funciona! ¡Estupendo! ¡Oh, la reparaste! Se la encargaré a mis diseñadores de juguetes. Oigan, ¿les importa si uso este como ejemplo? ¡Adelante, hágalo! Bien, socio. Parece que esta fue una misión cumplida. Al poco tiempo, Jorge recibió su pala cargadora y funcionaba de maravilla. Así, así. Acércala. Su trabajo era solo un pequeño paso para un mono y su tía. ¡Y ahí está! ¡Buen trabajo, Jorge! Pero un gran salto para las tartas de lodo. El hombre se fue a casa, pero Jorge decidió quedarse por si podía ayudar en algo más y recibir más recompensas. Jorge escogió a la persona indicada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguno de ustedes se llama Steve? Olvide dejar esto para Steve en el 11 de la avenida N. De no ser así, regresaré a entregarlo. ¡No! ¡Soy yo! ¡Es el juego que ordené! ¡Los restauradores de los Zono 3! ¡Gracias! ¿No es el vecino mono? Se llama Jorge. Jorge, no te compliques la vida. Ponle ruedas. ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Es mío! Creo que quiere devolvérselo a la repartidora de correo. Ella no lo necesita. Su trabajo es entregar esos paquetes. ¿Eh? ¡Es el sámara! Mira. Este es el número de nuestro edificio. Eso dice dónde dejarlo. El número del paquete es el del edificio. ¿Ya te diste cuenta? Su antojo de fruta fresca lo había hecho cometer un delito. Accidentalmente. ¿Algo para este edificio? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Ahí dice quince! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Tenemos que encontrar uno que diga ocho. ¡Tendrán que ser más rápidos! Betsy y Jorge buscaban. Y Steve seguía entregando. ¡Los organizaste! ¡Bien hecho, Jorge! No hay para el ocho, pero hay tres paquetes para el catorce. Los números pares están de este lado de la calle, los nones del otro. Así que, ¡a trabajar! Y pusieron en práctica su sistema. Charky les ayudaba. Steve era muy veloz, pero sus paquetes no estaban ordenados, mientras que el equipo de tres entregaba sus paquetes en orden. Yo entregué once paquetes. Oigan, ¿y dónde están los demás? ¡Ja! También entregamos nuestro onceavo. Así que el que entregue más rápido el siguiente, ¡gana! ¿Veinte? ¿Otra vez está enfrente? ¡Vamos a ganar! ¡Se alejó demasiado! Este es para el nueve de la avenida N. ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nueve! ¿Qué hacemos? ¡Eba! Está el siete y el once. ¡Ja, ja, ja! ¡No entiendo! ¡El número nueve! ¡Lo encontramos! Pues yo estaba presente cuando entregaron el paquete. Alguien debió haberlo robado. Envíe un policía. Envíe dos. Dos policías. No, cuatro. Quiero que arresten al culpable. Lo encontré. Disculpe. ¡Sí, empatamos! ¿Ahora jugaremos? No. Tenían que ganar. Está bien. ¿Pueden jugar? ¡Sí, Jorge! ¡No puedo creer! ¡No jugaremos! ¿Dónde está mi juego? Aquí lo dejé. ¿Dónde podré estar? Ya iba ganando y... Había avanzado hasta el nivel siete. ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! Derribaste un pato. Te ganaste un borrador. Ah, gracias. ¿Por qué soy buena para derribar patos en tu jardín, pero aquí soy mala? ¡Ja, ja, ja! Ali tenía razón. ¿Cuál era la diferencia entre allá y aquí? Pues claro. Cuando Ali practicó en su casa, los patos de cartón no se movían. Pero, ¿cómo haría que se movieran? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres ver cómo funciona la banda transportadora? Bueno, como verás, la banda es continua. Está suspendida sobre estas ruedas. Y cuando enciendo la máquina, la banda empieza a girar y a girar. ¡Ja, ja, ja! Para empezar, unos cinturones. Ah, Jorge. Jorge, ¿has visto mis...? Jorge, esa es una gran idea. Después de quitarle las ruedas a los triciclos, Jorge hizo su banda transportadora. Ahora seguían los patos de cartón. ¡Ja, ja, 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 ja! Era casi como el juego de la feria. Pero le estaba faltando algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dio resultado. Ali estaba mejorando con la práctica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, creo que están listos para regresar a la feria. ¡Alto! ¡No guarde ese oso! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, ¿hay tiempo para un juego más? Tienen... Tres minutos. ¡Tiempo suficiente! ¡Uy! ¡Así se hace, Ali! ¡Sí! ¡Uf! ¡Excelente! ¡Oh! Parece que alguien ha estado practicando. Sí, ya lo creo. ¡Ah! 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 Faltan dos patos. Jorge estaba nervioso. ¡Ah! ¡Ya solo faltaba un pato! ¡Oh! ¡No puede, Ali! ¡Ah! 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 Oigan, no sé si puedo hacerlo. Mejor lo intento el año entrante. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Inténtalo. ¡Ay! Es cierto. ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Sabía que lo harías! ¡Muy bien, Ali! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ajá! Mejor dicho, lo hicimos. Toma, Jorge. Esto es para ti. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Por ayudarme a ser una buena derribadora de patos. ¡Au! ¡Wow! Ese sí es un lindo detalle, Ali. ¡Ja, ja, ja! Ese juego de patos estuvo fácil. Solo tuve que practicar, intentarlo y no rendirme. ¡Ajá! Era la mejor feria a la que había asistido. Ali aprendió a practicar y derribó a todos los patos. Y Jorge tenía un oso. Y el mes que entra es la feria de la manzana. Dirás conmigo, ¿verdad? Porque yo sé todo sobre ella. Soy buena para seleccionar manzanas y para pescarlas. Y ¡mah! ¡La tarta de manzanas! ¡Soy la mejor comedora de tarta de manzana que es! ¡Suscríbete al canal!